Hola a todos, mi nombre es Carlos, soy entrenador en Fitness Center dentro de Hotel Coral y Marina, en Ensenada, Baja California. Como entrenador, mi labor es brindar asesoría a cada miembro de Fitness Center. Iniciamos por ver las metas que tiene cada miembro. En base a eso, creamos un plan de entrenamiento, un plan nutricional y al final medimos los resultados cada semana. Contamos con instalaciones muy bien equipadas. Utilizamos el equipo Tecnogym, que es un equipo que te permite llevar un registro de todos tus entrenamientos, como también utilizar las redes sociales en algunas máquinas. Contamos con alberca techada con regulador de temperatura, jacuzzis, saunas, baño de vapor, lockers y regaderas. Si lo que buscas es un lugar exclusivo para entrenar, visítanos en Fitness Center. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!